En la madrugada en todo el rancho entero Mientras yo acaricio a la mujer que quiero Se oye un cantar para anunciar El sol va a llegar Me encomiendo a Dios, me pongo mi sombrero Y salgo en mi caballo, voy rumbo al potrero Voy muy feliz Voy muy feliz Al clarear Al clarear Y ya te has a ordeñar Gracias a Dios nací ranchero Llevo el orgullo en mi sombrero Pues ser feliz es lo primero Y yo en el rancho soy feliz Siendo ranchero soy feliz Me gusta de veras cultivar la tierra El olor a libre, el olor a sierra Es mi verdad Es mi verdad Libertad Es mi felicidad Yo con mi guitarra y con luz de luna Gracias doy a Dios por toda mi fortuna Ser labrador Ser labrador Cantador Ser libre soñador Gracias a Dios nací ranchero Llevo el orgullo en mi sombrero Pues ser feliz es lo primero Si yo en Juliantra soy feliz Si yo en mi rancho soy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!